Cuando pensé en los 10 perfumes que les traigo a continuación, que son perfumes que yo no volvería a comprar ni a palos, empecé a mirar mi colección y dije, chuta, hay más razones de las que uno cree para no volver a comprar un perfume. No es tan simple como este perfume no me gustó, que sí, hay algunos acá que no me gustaron y no los volvería a comprar, algunos que compré a ciegas que no me gustaron, pero hay algunas razones que cuando yo fui mirando la colección y fui seleccionando estos perfumes, me sorprendieron incluso a mí. Son perfumes que los vas, van quedando medio escondidos en la colección, van quedando un poquito atrás y de repente te encuentras por qué y te preguntas por qué no los he usado. Bueno, acá están las razones y acá están las razones también de por qué yo no los volvería a comprar y no estoy hablando de perfumes que no me gusten, hay algunos de estos perfumes que sí me gustan y no los volvería a comprar. Antes de comenzar, si tú no los has probado, si alguno te llama la atención o si los has probado y quieres seguir teniéndolos dentro de tu colección, recuerda, invitadísimo a mi página chrisessencestore.com, donde tienes estos perfumes y más de 600 alternativas con cosas que me han llegado, novedades muy muy buenas para seguir descubriendo aromas en este mundo maravilloso. Y también invitadísimo a mi Instagram, chrisessencecollector, donde todos los días voy reseñando cosas nuevas. He reseñado ya algunas novedades que están buenísimas para este 2024, así que también invitadísimo a mi página. Bueno, partamos, un perfume que a mí me gusta, un perfume que a mí me gusta, tiene una muy buena calidad, tiene un muy buen performance, es un gran perfume, pero simple y llanamente yo no tengo espacio o no encuentro espacio de uso, entonces no lo uso nunca. Y me refiero al gran Black Afgano de la gran casa Nasomato. Nasomato tiene perfumes de altísima calidad, dentro de esos perfumes a mí prácticamente hay dos que me gustan y mucho. Bardon, que es mi número uno, y Black Afgano. El problema que tengo con Black Afgano es que este perfume yo lo he reseñado antes y lo relaciono, o mis espacios de uso ideales son frío, invierno, noche, pero espacios bien personales. Yo lo uso o lo he usado en momentos donde quiero reflexionar, quiero estar tranquilo, quiero estar solo, y esos espacios en mi vida son pocos, durante el año son muy muy pocos, o casi ninguno. Entonces, una botella de 30 ml, que está casi a la mitad, pero que prácticamente no es por uso mío, sino que son ventas de Decan, y la verdad es que siendo un muy buen perfume, de una altísima calidad, repito, yo no tengo espacio o nunca prácticamente lo he usado, así que obviamente, cuando esto se vaya, no lo volveré a comprar, porque a mí me gusta que en mi colección existan todos los perfumes, por lo menos yo sienta que los puedo usar en algún momento del año, o ojalá más de alguna vez, y este no lo uso, básicamente. El siguiente, los dos siguientes perfumes son unos perfumes que a mí me gustan mucho también, son perfumes que a mí me gustan, pero a mi señora, mi señora los odia, entonces tampoco los puedo usar. El primero, Danger, de la Casa de Roya, un perfume que sale, bueno, generalmente la Casa Roja o Roya, hace o crea perfumes con muchos, con muchas notas y muchos acordes, y hace aromas únicos, que es una de las cosas que a mí me gusta mucho de esta casa. Y además lo hace con ingredientes de altísima calidad, con equilibrios muy muy buenos, y acá hace un perfume seductor, masculino, no sé si clásico, pero es un perfume que yo recomiendo a partir de los 35, 40 años adelante, de muy buen desarrollo. Este perfume es un gran, gran perfume, y a mí me gusta, su aroma me gusta, pero tiene un punto medio de comino que mi señora odia y detesta. Le trae malos recuerdos, de personas no gratas. O sea, yo lo uso y mi señora se aleja inmediatamente de mí, y la verdad es que, bueno, no puedo andar usando algo que le molesta, porque a ella le molesta, simple y llanamente le molesta. Y esto es bien doloroso porque es un perfume que a mí me gusta, es un perfume costoso, y la verdad es que no encuentro espacio de uso porque, como repito, siempre estoy rodeado de mi familia y mi señora no soporta este aroma. Y pasa lo mismo con otro, que es menos costoso, pero sí me gusta mucho. Es un perfume que yo creo que precio, calidad, aroma, tiene un equilibrio muy muy bueno, pero también, yo creo que comparte algunas notas con Danger, mi señora lo odia. Y me refiero a Calvin Klein One Shock. No lo puedo usar. Y este aroma a mí, incluso, me atrevería a decir que me gusta más que el aroma de Royal. Es, para mí es un aroma súper masculino, súper seductor, es un cálido, especiado, muy conquistador. Pero mi señora lo detesta. ¿Será que también comparte alguno de estos puntos de especiado y comino? No lo sé. Pero no lo puedo usar. Simple y llanamente está relegado al olvido. O sea, lo puedo usar cuando no estoy con ella. Y generalmente a mí los perfumes, o estos perfumes más cálidos y especiados, me fijan bien. Entonces, en algún momento del día me encuentro con ella y lo detecto inmediatamente y le molesta. El siguiente. Es un perfume que me encanta, he reseñado mil veces, ha estado mil veces en mis top. Pero no lo volvería a comprar, ¿por qué? Porque lo mataron. Y este estuvo, o fue uno de los top tres, o el número uno de un video que hice hace un tiempo atrás, que se llama Perfumicidios. O sea, es una maravilla que la casa de Bulgari, en este caso, destrozó. Y me refiero a Bulgari Men in Black. Un perfumazo, un aroma delicioso. De verdad, este perfume yo creo que está en el salón de la fama. Lo he dicho siempre. Marcó un antes y un después. Es una maravilla de uno de mis perfumistas favoritos, que es Alberto Morilla. Pero, ¿qué hizo Bulgari con esto? Es que no solamente es que haya bajado en profundidad, en intensidad y en performance. Sino que no es ni la mitad de lo que era. Entonces, la diferencia entre el Bulgari Men in Black de Batch, de hace, no sé, cuatro, cinco, seis, incluso tres años atrás, con esto, es prácticamente el cielo a la tierra. Lamentable lo que hicieron con Bulgari Men in Black. ¿Sigue entregando un aroma encantador? Sí. Pero la verdad es que por los precios que uno paga por este perfume, por el performance que entrega y por lo que uno recuerda. No, yo ya no lo vuelvo a comprar. De hecho, esta botella está vacía y no lo he vuelto a comprar ya hace bastante tiempo y no creo que lo vuelva a comprar. Vamos con el siguiente. Este ya definitiva, estos dos que vienen, definitivamente no me gustan. No es que me gusten y no los usen, no tenga el espacio o que a alguien de mi entorno, mi señora, no le guste. No, esto es un asco para mí. Incluso, este perfume que les voy a mostrar, si se meten a mi página web, en la descripción, yo soy súper transparente y les digo, lo odio, no lo soporto. Es un perfume que detesto. Y me refiero a Shura de la Casa de Razasi. La Casa de Razasi o estas casas árabes que yo tanto critico, cuando copian, cuando no copian y proponen, yo las respeto mucho. Y acá te encuentras con esta parte, una parte donde hay propuesta. Este perfume es una bestia. Este perfume tiene un performance buenísimo. Explota muy, muy intenso. Deja una... Tiene una proyección buena. Tiene una estela muy buena. Entrego oleadas de un aroma que si te gusta, lo vas a sentir, lo vas a sentir tu entorno. O sea, es un perfume que... Tiene un excelente desarrollo precio que le anda muy bien. Su calidad es muy buena, pero simple y llanamente. Yo lo odio. Lo detesto. No soporto el aroma que, si no me equivoco, da esta como hoja de tomate. Que para mí es un cigarro apagado en un cenicero de esos. Y que lleva tres días. Y como que lo uso y me llega ese aroma cenicero. Y no lo soporto. Y además, como tiene buen performance, como tiene buena fijación, como entrega esta oleada. Yo cada vez que lo usé, sufrí. Porque además, trataba de sacármelo, no podía. El aroma me seguía llegando y llegando y llegando. Y lo pasé muy, muy mal con este perfume. Y la verdad es que... Ni siquiera me lo compran mucho en Dickens. Así que aquí está Shura de Razace. Buena calidad, buen perfume. Relación precio-calidad muy buena. Pero es una... Para mí es un perfume asqueroso. No lo volvería a comprar nunca más. Es más, la persona que me deje en este video un comentario creativo de por qué cree que yo le debería regalar este perfume. Si está en Chile, yo se lo mando de regalo. Porque la verdad es que yo ya ni siquiera lo puedo ver. Shura de Razace. Y me pasa lo mismo con este. Este perfume yo lo compré a ciegas. Lo probé. Más encima lo probé en mala época porque lo compré hace mucho tiempo atrás, a ciegas. Y me llegó en pleno verano. Y lo probé y casi vomito. Me mareé, me dolió la cabeza. Y me refiero a Montale Black Oud. Una rosa con un poco de oud. Una rosa sintética. Un oud. No es un oud muy pesado, pero sí está presente. Pero esta rosa es sintética. Es tipo rosa añeja de iglesia. Este perfume se pega y fija como una bestia. Yo diría que es uno de los perfumes más bestia que hay en mi colección. Tuve horas tratando de sacarme el aroma. Horas tratando. Esto lo probé. Lo fui a comprar. Me subí al auto. En el auto, adentro del auto hacían, no sé, 38 grados de calor. Pruebo. Le tomo el aroma. Y fue inmediatamente un mareo, golpe. Me tuve que venir en el auto con las ventanas abiertas. Me demoré en llegar a la casa. Llegué a la casa. Me bañé. Ocupé otro perfume encima. No hubo caso. Ese aroma a rosa agria, a rosa vieja. Estuvo presente durante horas. Y la verdad es que este perfume tampoco. Nunca más lo pude volver a probar. Esos dos perfumes yo los detesto. Si me dejan buenos comentarios, se los mando de regalo. Este no le queda tanto. Pero sí, se nos mandó de regalo. No hay problema. Bien, vamos con otro. Este perfume es un perfume barato. Que yo le tuve fe. Le tuve fe. ¿Por qué? Porque en general yo tengo buenas experiencias con los perfumes de Zara. Que si bien no tienen una gran calidad. Y si bien tienen una fijación o un performance que no es de los mejores. Siempre entrega aromas que gustan. En general son perfumes que entregan aromas que le gustan a uno. Le gusta el entorno. Entonces uno como que no pierde mucho. Porque además son económicos. Pero acá me encontré con un perfume. No, no. Muy sintético. De pésima calidad. Que la verdad es que tampoco nunca usé. Yo lo probé. Lo esprayé. Lo atomicé. Llegando a casa porque lo compré a ciega. Y la verdad es que nunca más lo usé. Y me refiero a Zara Vibran Leather Bocos. Y peor aún porque claro, yo fui a Zara y Vibran Leather son perfumes que a mí me gustan de la casa de Zara. Encuentro que son muy buenos perfumes. Precio, calidad, buena. No son grandes los desarrollos. Bueno, los desarrollos. No son perfumes que se tengan o que se mantengan durante horas. Pero en general te entregan una experiencia de tres horas. De buena calidad. Con un buen aroma. Y dije, ok, voy a probar este. Es un Vibran Leather que gira con un punto de naranja. Puede ser interesante. Y la verdad es un perfume sintético. Sale un aroma como a naranja. Como a jugo de naranja. Con lo menos natural que puede existir. No, dulce. No, es malísimo. Este perfume es malísimo. No sé cuánto durará porque ni siquiera ya después lo probé. Por suerte es un perfume barato que no volvería a comprar nunca más. También este lo sumo. El tercero que sumo. Si a alguien le gusta y me deja un comentario creativo. Yo lo voy a elegir. Se lo mando de regalo. Este perfume. Siguiente. Es un perfume que no me guste. No me molesta la verdad. Pero es un perfume que es. Yo lo, lo, lo. En mi Instagram lo reseñé hace un poco. Es un perfume que me arrepiento mucho de haber comprado. Es un perfume costoso. Pero es un perfume que no tiene alma. Es un perfume fome. Es un perfume. De una casa que a mí me gusta. Es un perfume que lastimosamente no entrega nada. Nada nuevo. Es un aroma simple. Es extraño lo que me pasa con este perfume. Me refiero a Sarkhoff Signature Citrine. La casa de Sarkhoff en general me gusta. Los perfumes más cálidos de Sarkhoff. A mí sí me gustan. Sarkhoff Signature XXX. Que es uno que me llegó hace poco. O Tabaco Leder. Bueno. Son perfumes que a mí me gustan. Entonces yo fui. Y compré Signature. Dije. Si tienen buenos perfumes por este lado. Vamos a probar algo más cítrico. Más fresco. Encargué este perfume. Leí algunas reseñas que hablaban. Bien. En general de este perfume. Llegó. Lo probé. Y la verdad. Sí. No es un mal perfume. No tiene una mala calidad. Es un perfume fome. Es un perfume. Repito. Sin alma. Y de este tipo de perfumes frescos. Cítricos. Hay 500 mil millones de alternativas. Muchísimo. Muchísimo mejores. Incluso por la mitad del precio. Entonces la verdad es que es un perfume que está ahí en mi colección. Y que prácticamente no uso. Créanme. Que le he dado muchísimas oportunidades. Pero la verdad es que esto yo no lo volvería a comprar nunca más en mi vida. Y los últimos dos perfumes que tienen dos características. Pero yo no los volvería. Se parecen. Tienen como un punto base que es parecido. Pero yo no lo volvería a comprar por razones que no son las mismas. Son distintas las razones. El primero. Dylan Blue de la casa de Versace. Un buen perfume. Entrega un aroma. Un ambroxan profundo. Un perfume muy muy versátil. Pero yo encuentro que ya no estoy en edad. No sé si se dan las canas de la barba. Pero ya es un aroma que yo ya no va conmigo. Creo que yo cuando uso este perfume. Las veces que lo usé ya en el último tiempo. Un aroma muy juvenil. Rico. Muy versátil. Pero siento que yo ya pasó mi época de uso de Dylan Blue. Y el otro y el último. Sauvage de Dior. Un perfume que yo usé bastante. Que me gustó mucho. Y no es que lo deje de usar como Dylan. Porque lo encuentro muy juvenil. Que de hecho sí. En parte lo puede ser. Yo no lo volvería a comprar. Porque me saturó. Lo usé tanto. Es un aroma versátil. De buena calidad. Tiene un ambroxan. Bueno. Yo creo que es el representante. De esta bomba de ambroxan. O tipo azul. Con una bomba de ambroxan. Más famoso dentro de la perfumería. Sobre todo diseñador comercial. Pero la verdad es que yo lo usé tanto, tanto, tanto. Que me saturó. Incluso miren. Esta botella. Fue la última que compré. Y la compré de 200 ml. Porque lo usaba mucho. Pero la verdad es que me saturó. No puedo. No, no, no. Ya me mató este perfume. Ya ni si. Lo pruebo y me marea. Me duele un poquito la cabeza. No. No. No es un perfume que volvería a comprar. Pero reconozco. Es un buen perfume. Lo usé mucho. Tal vez fue error mío haber usado tanto. Porque ya un perfume que no me gusta. Me saturó. Ya no puedo con este aroma. Bien. Estos son 10 perfumes que yo no volvería a comprar nunca más. Algunos porque no les gusta mi entorno. Otros porque son muy juveniles para mí. Otros porque son fome. No tienen alma. Algunos derechamente los encuentro asquerosos. Y bueno. Son perfumes que repito. No siendo todos malos perfumes. Yo no los volvería a comprar. Si dejas tu mensaje. Un mensaje creativo. De por qué crees que yo te podría mandar Shura. Y tiene que ser bueno el argumento. Porque esto es un asco. Por qué te debería mandar de regalo Blackwood de Montale. O por qué te podría mandar de regalo Viver and Leer Bogos de Zara. Esto es un jugo en polvo. Yo te lo mando. Pero tiene que ser un mensaje. Chuta. Creativo. Se fue la tapa volando. Bien. Espero les haya gustado el video. Ustedes lo pidieron. Ustedes lo votaron en mi Instagram. Y venimos con un próximo video. Que es un desafío de mi amigo Mau. Que me hizo un tag ahí para hacer un video con algunas preguntas. Bueno. Ese es el próximo video. Espero hacerlo la próxima semana. Les mando un abrazo grande. Y que tengan una excelente semana.